Suscríbete o te rajo el puto cuello ¿Os acordáis de Baby Bowser? ¿Baby Bowser os acordáis? Claro, el Bowser está en miniatura Que era el hijo de Bowser, que salía en el Mario Sunshine Y salía en el Mario más Vale, mi pregunta es ¿Qué? O sea, ¿Bowser se ha follado a Peach? ¿No? Bueno, tampoco sabemos ¿No es la confirmación de que una de las veces que Bowser secuestró a Peach También se la folló? No, tampoco sabes cuántos años fue el secuestro Hasta que Mario se entera Y la pregunta es, ¿fue consentido La violó? ¿Sabes lo que te quiero decir? Supongo que sí, si la secuestró O la otra le gustan los furros ¿No es un poco jodido que Nintendo no haya dado explicación de esto nunca? ¿Quieres que te cuente algo más jodido aún? Ahora mismo, el CEO de Nintendo desde hace muy poco se apellida Bowser El hijo de Bowser Te lo juro, te lo juro Están flipando en Nintendo Baby Bowser Baby Bowser se ha hecho mayor Se ha sacado AD Y ha dicho, os vais a cagar, mi venganza viene Claro, pero esto no es un poco como Si existís un personaje en Garfield que fuese el hijo entre Garfield y John No es un poco siniestro, claro No es un poco como si Scooby-Doo tuviese un hijo y el padre fuese Shaggy No es esto un poco mal Y que Nintendo no haya dicho nada nunca No es raro Bueno, Scrapidoo ya daba asco No descartemos que Claro, Scrapidoo Scrapidoo era una cosa que debieron enterrar Pero era hijo de Scooby-Doo, ¿no? Sí En Maprodita Fue gestación subrogada Lo de Baby Bowser Tiene pito Bowser también Hostia, pero ese pito rompe a pito Perdón, ¿las tortugas tienen pito? Claro Supongo que sí Y que todos los biólogos y zoologos del mundo están diciendo Este tío es gilipollas ¿Pero cómo? ¿Desde dónde pollas? Se abre un agujero aquí Pero Bowser folla como las tortugas de los vídeos de YouTube Tortugas follando Sí Todo el espacio y gritando Claro Cada vez más cerca de un... De Nintendo cada vez más cerca de Bruno y María, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Sí, poco a poco Siguiente movida muy rápida Se ha acabado el Puente Viejo No sé si lo sabíais Hace ya como un año de esto O dos O cincuenta Pero yo me he enterado hoy Y entiendo que al final No dijeron cuál era el secreto, ¿no? Yo por lo menos no me enteré de cuál era Así que igual Tan bueno no era ese secreto O igual era demasiado bueno Y prefirieron no decirlo En plan Es que esto es tan guay Que no lo vamos a callar Porque igual era un secreto de Estado En plan Felipe González y The Grefg son la misma persona ¿Sabéis lo que molaría? Molaría que el secreto del Puente Viejo fuese El secreto del Puente Viejo está bien Pero está mejor Euforia Que ese fuese el secreto O sea, el secreto era que realmente Los propios guionistas sabían Que lo suyo era un 8, un 7 Y lo de la competencia era un 10 Flamos y Kulanes y Jorge Lloria ¿Qué opinas de esto? Un 8, un 7 Al secreto del Puente Viejo Hombre, claro Alguien del público Pero vamos a ver Alguien Que os rajo a todos Ha visto un capítulo completo Del secreto del Puente Viejo Que el actor no responda En verano Con mi abuela Están ¿En serio? Están Y la de Amar en tiempos revueltos Te la canta Gustavante el opening Temazo ¿En serio? Sí, sí, sí Amar es para siempre Chalala ¿Qué sí? Luego dicen de los opening De ataque a los titanes Pero de repente Gustavante se los revienta a todos ¿Qué dice el chat? A ver Yo con mi madre Ahí está Raúl Rivas El secreto es que murieron Con el COVID su audiencia Bueno Pero es verdad Es verdad No es un chiste Si es verdad Hostia, es verdad Serie de siesta Con sintrón Es verdad Es verdad que Son todas series De ponerse un café No tomárselo Y ya cuando te despiertes Dos horas después Bajar del café No, pero mi abuela Hacía eso Se despertaba Y no perdía la trama O sea, mataban a cinco personas Y decía Y te lo explicaba ella Y había estado roncando Todo el rato Increíble Y había luego tu abuela El vídeo de Las seis razones Por las que han matado Cinco cosas que te perdiste Viendo el secreto del puente viejo Pero había un puente Había un puente No había ni un puente Ni había secreto Va a dirigir Ernesto Sevilla La del secreto del puente viejo La peli También va a ver ¿También sale Ibai? Sali Siguiente movida muy rápida Ahora cuando alguien Ha follado con alguien Dices Se ha follado no sé quién ¿No? Se ha tirado no sé cuántos Ya no se usa la expresión Acostarse con Porque es como muy de sitcom De los noventa Es muy de peli de Hugh Grant Que ve tu madre en la tena 3 Por las tardes Rollo cariño Debo confesarte algo Me he acostado con Charles No es un poco esto Acostarse con alguien Suena a que han hecho El misionero Con las luces apagadas Sin silencio Suena a que han follado Pero pidiendo perdón Y dándole la vuelta al Cristo Suena a que han llamado A Genplay Para darle la proof A ese polvo ¿Sabes? A mí me mola la expresión Porque me parece súper inocente En el fondo De hecho Si la escucho Lo de acostarse con Me da ternura Porque es la forma más eufemística De decir Le han reventado la genitalia A alguien Es como Se ha acostado con ¿Tú qué opinas? Y la que se ha perdido Por cierto Hoy es de celebrar Hacer el amor ¿Hacer el amor? ¡Qué asco! Hacer el amor Además es mentira No sabes cómo se ha perdido Pero acostarse con Es elegante Es bonita Sí Pero hacer el amor Es mentira Es mentira Porque no ha habido amor Hacer el amor Es pasar un domingo Merendando juntos Y dar un paseo en el retiro ¡Eso es hacer el amor! ¡Claro! O menearte la... ¿Qué dice nuestro chat Que es el mayor experto En hacer el amor? Llevar a los laureles O hacer el delicioso Esta me gusta mucho Uf, qué asco Desde el LATAM Enterrar el hueso Y también está la de enterrar el puro No, ¿cómo es? Apagar el puro ¡Qué asco! Refugiar el pingüino Chuscar Hundirla Bajar al pilón No, bajar al pilón Es otra cosa, ¿no? Bajar al pilón es eso Bajar al pilón Es parte de De todos los servicios Que se pueden ofrecer Claro Hacer el sin respeto Me gusta muchísimo Poner el lomo en adobo Irse de romería Darle la banana al gorila Me gusta un poco, ¿eh? Y voy a estar actuando En Madrid el 23 de abril En Valencia El 13 de mayo En Castellón el 14 de mayo En Murcia el 20 de mayo En Bilbao el 22 de mayo En Málaga el 2 de junio En Valladolid el 3 de junio En Vitoria el 11 de junio En Granada el 14 de octubre En Londres el 17 de noviembre Y en Zaragoza el 25 de noviembre Quedan pocas entradas Y las tienes en mis stories destacados Y en davidsuarezoficial.com Suscríbete O te rajo el puto cuello Porque loinkan el 9 de enero ¿Verdad? Sobre todo loinkan